Sheinbaum promete paz y seguridad para Zacatecas sin recurrir a la mano dura. Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó su compromiso de llevar paz y seguridad al Estado, rechazando la idea de una política basada en la mano dura. La candidata destacó la importancia de abordar la delincuencia desde una perspectiva de justicia social y fortalecimiento del sistema judicial. Sheinbaum hizo hincapié en que la lucha contra la criminalidad no puede ser abordada mediante la mano dura, ya que esta postura conlleva el riesgo de erosionar la democracia y las libertades individuales. En lugar de eso, propuso un enfoque que promueva la justicia social y fortalezca el sistema de justicia del país, incluyendo la democratización del poder judicial. La candidata también prometió apoyar el desarrollo económico y social del Estado, reconociendo la importancia del sector agropecuario en la economía local. Anunció medidas para apoyar a los agricultores afectados por la creciente sequía. Aseguró que su gobierno implementará un programa adicional para apoyar a los agricultores durante periodos de sequía. Además, se comprometió a seguir apoyando en obras hidráulicas, infraestructura y carreteras, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zacatecas.